Aquí entonces vamos a darle lectura para empezar algunos de sus saludos que siempre están atentos aquí. Miren, los saludan al perro amarillo Milton Benítez con todo desde Los Ángeles. De la familia, parece que dice aquí, déjenme ver, la familia López. Saluda a Milton Benítez de El Perro Amarillo desde Los Ángeles. Dice también, excelentísimo Radio TV Revolución. Es excelente que ahora estén trabajando juntos y obviamente esperamos que se mantengan ya así hasta el futuro, dice De Los Ángeles. Saludes para Milton Benítez desde Canadá. Desde Canadá, la familia Arellano. Los están saludando. Bueno, aquí les estamos mandando todos los saludos. Ya cuando lo tengamos no vamos a tener tiempo para leerles los saludos. Sin embargo, vamos a dedicarles. Al final vamos a tener la lista. Aquí vamos a tener pendiente todo. Vamos a tenerlo, vamos a estar pendiente con todo para que ojalá no se nos escapen por lo menos algunos de ustedes. Ya que este programa está en ese contexto, en el contexto en el que usted nos ha estado sugiriendo, nos ha estado diciendo por algún tiempo de que sería buena idea quizás, ¿por qué no? Trabajar en conjunto. Y bueno, aquí se ha tomado esa iniciativa. Y hoy, hoy, mire, este 16 de octubre, vamos a ver si ya tenemos a Milton. ¿El audio funciona? ¿La imagen funciona? No sé si nos estás escuchando por ahí. Katia, Milton, adelante. ¿Cómo están? Vamos a ver si le funciona el audio. Aquí estamos viéndolo bien, excelente. La imagen y todo, pero el audio, no sé si nos escuchás. Katia, Milton, adelante. A ver si nos escuchan con el audio, porque han habido... Ya, Milton, fíjate que está un poco oscuro, está un poco... Está oscuro. Está un poco oscuro. Esperá, le voy a cerrar todas las ventanas. Le voy a cerrar todas las ventanas para que funcionen mejor. Ya tenemos aquí a Milton. Ya lo tenemos aquí con Katia, con el perro amarillo. Lo han estado pidiendo aquí. El pueblo lo ha estado pidiendo. Y precisamente por eso es que hemos estado tratando de enlazarnos. Y aquí está, mire, la RTV. Aquí está la revolución. Milton, ¿cómo estamos por ahí, Milton? No sé si nos escuchás. Mal. Estamos mal, dice Milton. Bueno, en estos días, Milton, aquí no va a estar, yo creo que solamente el 1% de la población mundial, que son los que saquean el planeta y que los que enriquecen. Esa gente quizás está bien, pero materialmente, no espiritualmente, porque están terminándose al mundo, se están terminando al planeta. Hay bastante, Milton, material, hombre. Y aquí mira cómo nos han estado. Fíjate que le estaba diciendo a Katia que nos pidieron aquí la colaboración. Los fundadores de los fundadores de los fundadores de los fundadores de este proyecto RTV en Estados Unidos. Más que todo estamos enfocados, Milton, en lo que es el Triángulo del Norte, porque así es como los gringos nos ven a nosotros, ¿no? Desafortunadamente, como que somos su finca, su hacienda, como decía Mel Zelaya. Allí vinieron y me dijeron que me fuera y me tuve que ir. Ellos llegan a su finca, a su hacienda, a su villa, a su colonia. Dicen que no llegamos ni a colonia, a Milton. Pero ahora nos piden que si los que nos saquean y nos explotan están unidos, ¿por qué no nos unimos nosotros? Mira qué interesante. Vamos a plantear eso entonces porque queremos ser el proyecto del Triángulo del Norte. Lo que pasa en Honduras pasa en El Salvador, Milton, y pasa en Guatemala. Es el mismo texto, es el mismo libreto que ponen los gringos. Aquí en Honduras pasaron y dijeron, vamos a hacer toques de queda, ley marcial, estados de sitio. Vamos a hacer cercos, entre comillas, sanitarios, pero fueron prácticamente operaciones militares días después. Lo estaban haciendo en El Salvador. Y ya Yamatei lo había hecho en Guatemala. Son los mismos textos. Ahora nos preguntan, Milton, hay que unirnos. Hay que trabajar juntos. Las familias dueñas de Honduras, las mismas familias, bueno, no las mismas familias, pero el mismo concepto, son las dueñas de El Salvador. Y las mismas de Guatemala. No llegan ni al 1%. Milton, saludos. Antes de que entraras, aprovechando el tiempo, estábamos aquí dando la lectura, como siempre lo hacemos, a todos los que nos saludan. Desde Canadá te saludan. Australia teníamos aquí a nuestros amigos. Cochabamba, allá en La Paz, en Bolivia. Nuestros hermanos que a unas horas, ya están a unas horas, de que la OEA, la Comunidad Económica Europea y los gringos les hagan lo mismo, les hagan otro golpe de Estado. Pero dicen ellos que están firmes. Te saludan también de El Salvador, mira. De Guatemala están saludando. Y ahí también, mira, acuérdate que tenemos aquí gente también en la ceiba, mira, en Olanchito. Tenemos aquí también desde Tegucigalpa, San Pedro Sula. Milton, adelante. Aquí van los micrófonos para Milton Benítez. Dale. No, agradecerte y agradecerle a la gente que se está conectando y decirles que, sin duda alguna, la forma de ir recuperando los espacios que nos han ido robando deliberadamente, ha sido como un emperativo para el equipo, para el proyecto. Y sin duda que plantearse la unidad de los pueblos, pues ha sido siempre una obligación, una responsabilidad. No obstante, sabemos que eso ha sido muy complejo por las condiciones materiales, pues determinan la existencia y ese 90% de la población o más está en condiciones de alcanzar no un derecho humano, sino que alcanzar un derecho animal, que es comer, buscar inclusive personas que tienen que emigrar en los últimos años, arrimarse a otros países. Entonces, no ha sido una tarea fácil, pero lo bueno es que hace muchos años ya había comenzado ese proyecto. Y eso, pues nos tiene a nosotros, pues, también montados en ese barco de poder contar la verdad y que las personas, pues, sepan que no es que están pobres, sino que las continúan empobreciendo y que cada día, pues, el acceso a esos derechos humanos se ve como más distante y que debemos salir de esa penosa realidad a la que nos sometieron, donde somos un número, una cifra, una estadística, y en el asqueroso y peor de los casos, pues, un voto a cada cuatro años para poder seguir sosteniendo a esa gélite, que, lastimosamente, para poder continuar ellos teniendo estas haciendas, con una descripción que hiciste al inicio que me parece muy oportuno, se requiere de ese enajenamiento electoral donde quienes votan son los pobres, pero quienes dirigen los países o las haciendas o los cantones, como decimos en El Salvador, son los ricos. Entonces, es una lógica milenaria que, pues, exige a cada momento histórico mujeres y hombres que sean capaces de poder enfrentar esa lógica del poder y creo que lo excepcional es saber que ahora, pues, es la gente la que nos está, pues, impulsando, sosteniendo y aceptando un proyecto que tiende a ser bastante aburrido, pensar en la igualdad, pensar en que no se debe vender la soberanía, tiende a ser bastante tedioso, porque es un camino que es auténticamente transformador y lo más fácil, pues, es que los seres humanos, pues, se acostumbraron o los acostumbraron a que había que esperar que determinaran los otros y que en esas decisiones, las políticas económicas, sociales, se van determinando para determinados sectores, privatizándole a las grandes mayorías sus bienes colectivos, sus empresas estatales, y así, pues, se ha ido consolidando un capital monopólico que en Centroamérica, pues, ya está entrelazado. Ese grupo de poder hondureño, pues, lava el dinero en El Salvador y el grupo de poder de El Salvador lo lava en Honduras. Ejemplos, Grupo Poma, la familia Simán de Honduras, la familia Nacer, dueño de Scott, Iván Iván Coquatlan, la familia de Banco Atlántida, dueño de Confía, un banco que fue cedido, y me recuerdo haberme sentido bastante lacerado cuando vi una conferencia de prensa al vicepresidente del FMLN entregando al Banco Confía a un grupo que hoy nosotros lo hemos investigado y lo hemos encontrado en corrupción, en estafa. Recientemente en Ecuador también se le han asegurado sus transacciones a Antiblanc, que es la asociación de Banco Atlántida, como también en Atlantic Bank International en Belice. Y cuando yo miré esa entrega, pues, a esta burguesía hondureña que están yendo a lavar el dinero a los países centroamericanos, dio un tanto de rabia, pues, a ver, porque no son inversionistas, pues, van a blanquear capital. Milton, Benítez, nos estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira. Sí, me quedé ahí por, creo que también la conducción de la entrevista, pues, hacia el tema de que nos competen en este momento con una realidad bastante difícil, pues, digo, escuchándote las diversas preguntas que quedaron en la introducción, como, por ejemplo, ¿qué entendían los presidentes como cercos epidemiológicos para combatir esta pandemia? ¿Cómo era posible que se combatiera con militares, simple y llanamente por no nacionalizar el sistema de salud? Y luego, pues, los grandes debates en las corporaciones televisivas bastante hipócritas, de que si era importante abrir la economía o pensar más en la pandemia. Y era bien fácil lo hipócrita, es lo más difícil de poder presentar en una cadena de televisión. Lo fácil es debatir por qué no nacionalizar en un estado de emergencia donde se atentaba contra la vida de tantos seres humanos, nacionalizar los hospitales que hoy están entregados a fundaciones. De esta misma familia, que son los que producen el medicamento, que son los que lo distribuyen y que, aparte de eso, son los que lo tutelan. Y solo dejaron los caparazones de los hospitales que aparentan ser públicos, pero todos los servicios, los centros de imagen, las recetas, radiografías, etc., tendrán que ser comprados por el ciudadano y la ciudadana. Mira, Milton Benítez, en directo y en vivo, aquí nos preguntan, si estamos desde Australia, en directo y en vivo, desde la República, desde la República Centroamericana, todavía se le puede llamar República, a la de Honduras. Desde ahí estamos, y aquí está, miren, la RTV, radio, televisión. Y recuérdense, hay que decirle a Milton que lo que estamos, Milton, detrás de este proyecto son, somos miembros del Triángulo del Norte, somos guatemaltecos, somos hondureños, somos salvadoreños, y no hay otro proyecto como este. Por eso, cuando sale el proyecto Milton Benítez Perro Amarillo, fue hasta hoy el único que se ha identificado, que pudiéramos decir que vamos casi en la misma ruta. Tenemos los mismos objetivos y, sobre todo, tenemos un compromiso, un compromiso único con la verdad. Y eso hoy es un producto lujoso, un producto que nuestros pueblos no pueden acceder a ello, precisamente porque ahora, hoy más que nunca, estas familias dueñas de los tres países, estamos más unidas que nunca. Y es que, mira, nos decían ayer, Milton, quisiera que hablen de este tema, porque aquí en Guatemala hay cinco familias que cada año se llevan en ganancia el equivalente a tres veces el presupuesto nacional de la nación. Nos decía el expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador la semana pasada, Milton Benítez, nos decía, aquí hay aproximadamente 120 familias en El Salvador que juntas tienen un capital que sobrepasa los 80 mil millones de dólares. Milton, aquí no estamos hablando en monedas nacionales, estos son dólares. Es un saqueo permanente, sin precedentes en la historia de la humanidad, del mundo, solo comparado tal vez con aquel 1492, cuando vinieron los mismos de ahora. Porque ahora se ven apellidos que nada tiene que ver con Rodríguez, o con Benítez, o con López, o con Aguilar, nada que ver. Mira, interesante, Milton, que se le preguntó a un grupito de guatemaltecos, de salvadoreños y de hondureños que escribieran algunos apellidos de los extranjeros, ladrones, saqueadores y criminales que tenemos hoy en estos tres países, esas familias. Ninguno pudo, ninguno pudo deletrear apellidos como Maison, apellidos como Nasser, apellidos como muchos otros más. En resumen, Milton, aquí estamos tomados por los europeos, pero los europeos más sangrientos, más criminales. Le llaman algunos mercenarios económicos que vinieron con Cristóbal Colón y aquí siguen, hoy, más ricos que ayer. Precisamente por eso, este proyecto, dijimos, esto viene para quedarse. Aquí no vamos a retroceder, ni para agarrar impulso, aunque eso en algunos casos estratégicamente es recomendable. Entonces, Milton, mira lo que nos dicen acá. Sería bueno entonces que ya empecemos a desnudar el triángulo del norte, así como se está desnudando a Honduras, con el perro amarillo, así como El Salvador, con esta radio TV Revolución, así en Guatemala, porque hoy, más que nunca, nuestros pueblos, no es que sean ignorantes, ya lo decíamos, están sedientos de información, están sedientos de la verdad. Y hoy, mira, Milton, interesante, El Salvador y Honduras tienen una coyuntura casi igual el próximo año. Están elecciones, en donde los gringos le han apostado a no perderlas. ¿Qué quiere decir eso no perderlas? Mantener el status quo, mantener las mismas estructuras de poder, mantener a Joe o a su gente, mantener a Bukele. Estas, después de todo, son figuras. Como hablábamos al principio, esta finca, esta hacienda, esta empresa, esta vía, este cantón o esta colonia, necesita de individuos, peor que Judas, que han vendido a su patria y la siguen vendiendo. Milton Benítez, mira la población acá como responde, quieren más programas. Aquí les decimos, al principio, antes de que entraras, les dijimos que estábamos bien agradecidos con ustedes, por esta gentileza. Sabemos que están súper ocupados, pero que nos iban a regalar unos minutos. Milton Benítez, adelante. Sí, la investigación que realizó, tomando un poco los documentarios, del Maldana, la exfiscal de Guatemala, desterrada de ese país, por haber investigado a este grupo de familia que no solo estaban absorbiendo la cantidad de producción que podía tener Guatemala, sino más bien el hecho de poder ceder al espacio como un tránsito hacia grupos criminales ligados al narcotráfico. Era asombroso. Terminó vinculándonos. Nosotros tomamos pie de algunas investigaciones. Aprovecho a enviarle un fuerte saludo a Tel Maldana. No la dejaron entrar a Honduras cuando venía a poder fortalecer lo que era, en ese entonces, el caso La Línea, que terminó metiendo preso a Otto Pérez Molina, a la Valdetti, y a más de 37 funcionarios de la banca, de Ban Rural y Banco de los Trabajadores, que habían saqueado esas mismas familias a través de representaciones físicas, como socios bancarios, Fernando Peña, y que es el dueño de Ban Rural en Honduras. A nosotros nos tocó continuar con esa investigación y hoy se han cerrado más de 12 sucursales de Ban Rural. Están en serio aprietos. Yo quiero rescatar esto porque a nosotros nos tocó investigaciones bastante delicadas y señalar delitos como lavado de activos relacionados con la banca, pues es un tema bastante complejo porque no es un delito que lo pueden mostrar por indicios, sino que hay que probarlo. Nosotros lo probamos. Hay dos bancos activamente en Honduras lavando el dinero de esta familia y quería reivindicar el tema de Tel Maldana porque al final, pues, esas familias se encargaron en primer lugar de perseguirla, sacaron la Sisi, luego fue una antesala a lo que para nosotros luego fue ver a un país renunciando a investigar la organización criminal a través de la corrupción política. Pero yo quiero rescatar porque yo no estaba de acuerdo, ni he estado de acuerdo con que vengan foráneos investigadores, más allá de que el director de la Sisi, Iván Velázquez, exmagistrado colombiano, pues es un buen tipo. Y terminó denunciando que al final la ONU estaba en corrupción, como también pasó con Juan Jiménez Mayor, con quien tuvimos el enorme vínculo de trabajo, nos dejó mucha información y terminó denunciando que la OEA, pues, era una organización de estados corruptos y que estaba representado por estados corruptos. Y para nosotros eso fue interesante, está colgado en la página del perromarillo.news, o el Perromarillo TV en el YouTube, una entrevista que le hago a Juan Jiménez Mayor y a Julio César Arbizu, que son los dos funcionarios de más alto nivel, y denuncian que Almagro está a todas luces vinculado en un pacto de impunidad con estos, por lo menos, tres presidentes vinculados en corrupción, como en ese entonces. Se buscaba la reelección de Almagro en la OEA, necesitaba congraciarse. Él facilitó también la salida de Jimmy Morales sin que se investigara a profundidad y cayera preso por los mismos delitos que ya estaba Otto Pérez Molina, y por lo que también había estado el que iba a ser el garante de las observaciones electorales en Honduras, que era Álvaro Colón. Álvaro Colón venía para Honduras un viernes y fue capturado un martes. Y ese era el garante que estaba proponiendo la OEA para Honduras. Entonces, el hecho de pertenecer a estos organismos jurídicamente, políticamente, han generado una falacia epistemológica en torno al avance de Ciudadanos de los y las hongureñas, de los y las guatemaltecas y salvadoreñas, porque no somos pueblos que todavía habíamos comenzado a autodeterminar. Hoy, si te puedo yo resumir cuál ha sido el avance del exilio de Telmaldana, de que hayan sacado la Sisi, que se haya sacado la Masi, es que más que estén en impunidad es que los pueblos entiendan que es autodeterminándose ellos para poder alcanzar el poder, para poder ejercerlo de la mejor forma, democratizando la economía, democratizando los bienes colectivos, porque una de las grandes maniobras que se ha hablado es del tema de los diálogos y que hay que dialogar. Y ahora mismo nosotros tenemos una propuesta, quizás como primicia, estamos trabajando en función a una candidatura independiente para que sea una hondureña o hondureño que tenga la capacidad de poder enfrentar como estamos enfrentando ahora mismo cara a cara a este grupo criminal. Porque no queda opción que dialogar sobre lo económico, que es lo que no ha querido dialogar la banca, que es la verdadera dictadura en Centroamérica. En Centroamérica no es Gamatelis o Bukele o Juan Orlando Hernández, esas son representaciones físicas del poder. Estamos hablando de un poder de facto, pero que se vuelve fáctico a la hora de privatizar un poder que tiene concentrada su riqueza en cuatro aspectos que son altamente contradictorios para el desarrollo de las sociedades, como es las telecomunicaciones, la generación de energía, infraestructura, y el sistema. Entonces, cuando hay mediciones, de hecho, si revisamos las últimas revisiones para Centroamérica y específicamente en el triángulo, como nos llaman ahora, el triángulo norte o el triángulo de la prosperidad y el desarrollo, nos daremos cuenta que en términos macroeconómicos estos tres países no han parado de crecer. ahora, el problema es que el crecimiento macroeconómico es esa dicotomía porque va a empobrecer y ha empobrecido. Honduras tiene el 41.6% de la población mañana amanece sin la posibilidad de comer. El Salvador ya tiene arriba del 24,7% de personas que mañana van a amanecer sin tener que comer. y Guatemala en esos mismos indicadores que son altamente grotescos y que vemos cómo las elecciones si no son representaciones auténticamente del pueblo y que estén independientes a ese poder, que estén independientes a esos contratos, no sirve de nada. Nosotros hemos tenido aparentes gobiernos de izquierda gobernando como de derecha y eso es una autocrítica que debemos hacerla con mucho rigor. Las últimas movilizaciones en Nicaragua jamás se tocaron al grupo de los Pela. Los grupos financieros de los Zamora tampoco fueron tocados. Lo mismo ahora que pasa con este líder mesiánico en El Salvador de Bukele donde el sistema financiero se ha fortalecido. Es imposible que Bukele esté hablando de honestidad teniendo a Freddy Nasser que compró con 3.800 millones de dólares dos bancos de contado. Ese dinero fue saqueado en Honduras. Ese dinero no tiene procedencia ética. Entonces, si vamos a hablar de transformar los países y que vayan saltando de esas demagogias o manipulaciones mediáticas donde no se pone en el centro la verdad para poder debatir. Bueno, hagamos cualquier otra cosa, pues, pero no querramos decirle a la gente enfréntese a esta verdad. Usted está viendo cómo banqueros hondureños compran bancos en El Salvador y cómo banqueros salvadoreños saqueadores son socios de banqueros hondureños. En el caso de los Poma, los Poma son socios del cuñado de Juan Orlando Hernández Alvarado, un tipo que está prófugo de la justicia, que su hermana murió de forma accidental o fue asesinada. Según los últimos datos, dicho esto por el asesor presidencial, porque nosotros nos caracterizamos por hablar cuando tenemos las pruebas y hasta que estamos seguros. De lo que sí tuve yo fue la autopsia. Nosotros hicimos esa investigación porque se rumoraba, se especulaba que ella pudiera estar fuera del país, lo cual pues, no, ella estaba ahí. Nosotros tuvimos acceso a la autopsia, pero luego el asesor presidencial dijo que la habían matado. Pero eso es intransparente, es oscuro, que hoy está teniendo resultados, la sociedad, lo único que cuando vamos avanzando somos bien precarios para poder asumir los triunfos, somos bien mezquinos con nosotros mismos. Esa familia es socia de los Poma y entonces uno dice, Ricardo Poma o estos tipos haciendo negocios con personas lavadoras de activos, de lo cual tenemos prueba. Nosotros, quiero decirle a la gente que nos esté viendo o los que van a reproducir este programa, nosotros hemos librado con tres bancos, más de 65 delitos por infuria, calumnia y difamación y ninguno de ellos ha pasado. Hoy nos hemos quedado con un delito por haberle dicho hijueputa a un banquero, pero no actuó de oficio o por lo menos estamos esperando que actúe de oficio la fiscalía sobre el tema de la estafa, del lavado de activos, las transacciones irregulares, intrasparentes que les señalamos a estos grupos financieros. Entonces, cuando pudimos derrotar a los bancos y les demostramos que eran los menos aptos para tener, en El Salvador hay más de un millón de personas en la central de riesgo, porque no pagaron un recibo, porque no pagaron a tiempo una tarjeta de crédito. Al igual que en Honduras y Guatemala y estos bancos ligados a organizaciones criminales no tienen catadura moral para darle muerte civil y financiera a un ciudadano o a una ciudadana y eso se lo puede autopreguntar las personas. Entonces, es necesario que el ser humano se dé cuenta que ya lo mataron civilmente, si lo que nos hace falta es que nos entierren, pero ya nos comieron el futuro. Hoy egresa un médico en Guatemala, El Salvador y Honduras y no va a tener empleo, no va a ser contratado por el Estado, va a ser contratado por un prestador de servicio que es un banquero o un lavador de activos. Entonces, estudió 21 años de una carrera que requiere de remuneración que es altamente importante a esta altura del acontecimiento que estamos viviendo coyunturalmente y lo va a contratar un banquero porque el banquero es el prestador de servicio, pero no lo va a contratar el Estado. Entonces, está dejando de tener razón de ser y no por otra cosa más que nos quitaron la escalera de ascenso social. Los escaños de ascenso social eran que una persona estudiaba, estaba vilipendiada, explotada, un proletario, pero sus hijos e hijas debido a ese trabajo pues iba a tener una condición laboral que le permitiera poder llevar comida a la mesa. hoy, esa cifra que la vuelvo a repetir en el país, por lo menos el 41% de la población de 9 millones, estamos hablando que mañana 4 millones de hondureños y hondureñas no van a comer y no tienen posibilidad de comer. Entonces, ¿cómo es posible que ese país que no tiene para darle de comer a 4 millones de personas y que 6 millones y medio van a comer un tiempo de comida y eso con datos del Banco Mundial? Entonces, ¿cómo es posible que tenga a un grupúsculo de delincuentes como Freddy Nasser que compró descontado un banco en El Salvador, que tiene una generadora térmica en Guatemala? De hecho, que genera más de 150 megas. Entonces, ¿cómo es posible que los Atala penalizados por lavado de activos tengan bancos en Guatemala? Que el Grupo Continental tenía bancos en Guatemala de la familia sentenciada por lavado de activos y encontrada culpable por facilitar y conspirar para el tráfico de cocaína. Entonces, hoy todo eso que el pueblo hondureño, centroamericano, porque somos centroamericanos, aquí nos divide quizás que en El Salvador comemos a Tolchuco y aquí pues solo en la zona noroccidental, que al chilate aquí pues le decimos de otra forma o que a lo que tenemos acceso como comida en El Salvador se le dice la papelada y aquí se le dice la burrita, pero somos los mismos. De hecho, para concluir la idea, uno de los aspectos más groseros es que esos diputados son los que eligieron y legislaron en función a que estén las condiciones así. Por eso, cuando decimos bueno, va a haber elecciones y bueno, pero ¿a quién representa el congresista? si asumimos los últimos 12 años, se desreguló el más elevado derecho de la clase trabajadora que es su trabajo permanente y lo desregularon en congresos heterobiológicos en El Salvador, en Guatemala con pseudo diputados de izquierda, en El Salvador con pseudo diputados de izquierda, en Honduras con pseudo diputados de izquierda o de oposición por lo menos. Y se eliminó el derecho más elevado de la clase trabajadora que era un trabajo permanente, hoy convertido en trabajo por hora y convirtieron en ley que el trabajo iba a ser por hora porque lo metieron bajo el fetiche que podía estudiar y podía trabajar y de eso se escogieron las grandes empresas y ese capital monopólico para poder despedir y robarse el pasivo laboral y ahora recontratarlo bajo la figura de trabajo por hora. Lo cual aumenta enormes masas de capital dinero pues solo con la fuerza del trabajo un principio super elemental países que le siguen apostando a la división internacional del trabajo entonces ese fenómeno que cuando uno enfrenta a estos delincuentes le dicen pero es que es ley la ley energética la hicieron congresos heterogéneos lógico y hoy nosotros estamos pagando el 90% de la población estamos pagando el nosotros consumimos de los 9 millones de habitantes 8 millones 200 mil personas entre las familias de los 1 millón 600 mil usuarios consumimos el 10% de la energía que se genera solo eso consumimos los pobres las maquilas el capital monopólico consume el 90% pero el 10% de la población el 10% de la población que consume el 90% no paga energía eléctrica y el 90% es decir los y las empobrecidas sostenemos subsidiamos a estos delincuentes que son los banqueros o sea Luis Larache es banquero Chucri es banquero Freddy Nace es banquero y son los mayores generadores de energía con agravantes como que significaría la compra de 5 hospitales que le dan incentivo para que genere energía con los ríos del estado con el territorio del estado entonces creo que tendríamos horas y horas para poder describir un fenómeno criminal sanguinario que ya ni siquiera es una burguesía como los aspectos o categorías clásicas esto es un grupo una banda de delincuentes una banda de saqueadores una una pilatería financiera y que tuvo que tuvo que reinventarse son los mismos que antes eran industriales pararon la manufactura y esa lucha interburguesa tuvo capacidad de reinvención en la burguesía financiera porque ya no tenemos un sector agroproductivo un sector agroindustrial que que tenga la posibilidad de generar empleo hoy traemos los salvadoreños y los hondureños y guatemaltecos nos comemos las cebollas de Holanda traemos frijoles de Etiopía de países desérticos o sea con una riqueza con una riqueza impresionante entonces como que vamos entonces si revisamos son ejes fundamentales en política yo estoy hablando no como periodista estoy hablando como sociólogo politólogo pues también lo invitaron para eso y quiero decir como es posible que a estas alturas solo revisemos las tres balanzas comerciales de los tres países y y de ahí nos daremos cuenta también que a veces se vuelve como un fetiche no 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 querer responsabilizar a los tres ejércitos que son los que mantienen a estos grupos de poder los tres ejércitos que están en Centroamérica que los dirigen generales que les han dado compañías de seguridad para que de ahí se agarren las coimas que no les han tocado su instituto de previsión social que son un grupo de poder real y que defienden en este caso la soberanía económica del poder y no la del pueblo entonces vemos a un a un grupo bastante inteligente maquiavélicamente muy bien pensado el saqueo y defendido por un grupo de de militares que empuñan el rifle hacia el hacia el pueblo contra el pueblo porque todavía no hemos podido llegar con las comunicaciones a las escalas básicas y decirle mire al chafita al cuirio al polizonte pues decirle mire si usted está sosteniendo a un grupo de criminales que hoy son banqueros las directivas de los bancos tienen militares las directivas de los proyectos energéticos tienen militares de la alta cúpula entonces el tipo que trabaja en el ejército porque no es que milita en el ejército esto ya no es el ejército de los 80 de los 90 es que es una fuente de trabajo el ejército entonces lo contratan y es un tipo que no sabe no lo van a entrenar porque no tiene razón de ser Estados Unidos vive de esa perplejidad que tienen nuestros países pero enhorabuena que hoy lo está pagando caro porque Trump está perdiendo sin candidato oponente y eso ha sido maravilloso tener que ver a un rinoceronte anaranjado autodestruirse verlo como como no tiene la capacidad de superar los 11 puntos que está por debajo de Biden y que los 7 institutos que deciden la política porque hasta para eso son altamente excluyentes los gringos nos venden a nosotros que las elecciones las eligen los tendidos populares las clases desprotegidas el voto popular pero ellos no deciden su presidente con el voto popular lo elige el instituto el voto inteligente y en Wisconsin en Pensilvania no se imaginaba Trump estar por debajo en la Florida Trump está por debajo pero no está por debajo de Biden está por debajo de él mismo y toda su política creía que era dirigir una finca o una empresa como la que tiene que no paga impuestos entonces estamos viendo también que los pueblos están avanzando y que lo que hay es una ausencia de de construcción de cohesión popular ciudadana porque siempre están esperando el caudillo siempre están esperando al colón siempre están esperando al extranjerito no autodeterminarse en cada cantón en cada colonia en cada barrio volver a los patronatos volver a las juntas los que protegían para exigir el agua entonces yo veo y soy un obsesivo de la esperanza veo una salida mi país está cambiando mi país lo vamos a recuperar son demasiado son demasiado torpes nosotros tenemos una ventaja la burguesía guatemalteca y salvadoreña es un poco más educada nosotros tenemos unos provincianos unos nómadas unos beduinos más estúpidos más corruptos en Guatemala se dio un híbrido hay una burguesía más más criolla por eso este poco de familias ha tenido más resistencia porque muy fácilmente te vas a a Huacatán o a a Mazatenango a Chela y encontrar que un indígena es dueño todavía de una buena parcela de tierra encontrás bastante burguesía criolla en Honduras ya no en el Salvador es otro grave problema similar al nuestro porque ahí ya antes eran pues por ahí mirabas a los Durán por ahí mirabas a los Mora con el café pero ahora han ido desapareciendo sin embargo en Honduras nosotros tenemos y yo no sé si lo van a poder traducir Shukri Kafi Mohamed Yusuf Abadán entonces decimos esto es una demencia Freddy Nasser Atala Farag Atala Sabla Yair yo le pido a los pakistaní decentes que me disculpen porque no voy a poder pronunciar esos nombres Mohamed Mota Yulu entonces es una es una es bien diferente al Benítez es bien diferente a Lorellana bien diferente al Pablo Pérez entonces el ejército que lo tenemos hoy fraccionado le dio la para para ponerte un ejemplo ayer capturaron en Estados Unidos al 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 secretario de Peña Nieto el que le lavaba activos a Peña Nieto y el el puente con el cartel de los Cifuentes hay que recordar que el cartel colombiano dirigido por la familia Cifuentes es el cartel de los Uribe porque la mujer de Camilo Cifuentes es la hermana de Álvaro Uribe Vélez eso no lo podemos olvidar y el señor que también se apellida de igual forma y que fue capturado por autoridades estadounidenses y que era el secretario de Peña Nieto un año antes aquí había sido condecorado con la Cruz de las Fuerzas Armadas la Cruz de Honor entonces cuando el Chapo Guzmán dijo que venía a Honduras a uno se le miraba como una película bastante una fábula muy muy mal contada pero cuando vemos que a nosotros nos entregaron documentación sobre el pedido de un alcalde para 100 efectivos militares porque iba a llegar la inauguración de hoy está extraditado entonces yo concluyo con esto en Estados Unidos se están quedando los testimonios de los narcos se está quedando el dinero incautado de los narcos pero por qué los gringos no nos entregan un banquero que ha recibido el dinero de los narcos centroamericanos porque los gringos que apelan tanto a la justicia a la ética no nos entregan a quien le llevan la droga oíme la definición que hicieron sobre el narcoestado hondureño Jeff Berman y la corte sur de Nueva York una corte federal deben ser serios que Juan Orlando o sea que el cartel de los Hernández había sido capaz de meter en números dos dosis por cada habitante y Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes el cartel de los Hernández que ya tiene privado a su hermano de libertad metió 700 millones de dosis pues ni dónde están los gringos que la compraron pues dónde está el narco gringo que la compró o también son tan vulnerables los gringos que la compran los latinos la consumen los latinos la producen los latinos por favor o sea y entonces ahí justificamos que la base militar de gringas no tienen razón de ser que se han inventado ese coco como se inventaron el coco del comunismo como se inventaron bueno si hoy ha sido tan estúpido Trump por eso me alegra que se esté autodestruyendo que dice que el señor Biden va a meter el comunismo o sea yo nunca había visto un estúpido tan evidente Estados Unidos de verdad que antes pues había puesto gente muy hipócrita como la señora Hillary Clinton que era una demócrata pero de un golpe de estado muy dura que podía borbandear Siria pero hoy pues Trump está sin candidato perdiendo un señor que pierde los números y que dice un montón de cosas pero es que está perdiendo contra la verdad hermano contra eso está perdiendo Trump contra la realidad contra lo que construyeron o sea Estados Unidos tiene 30 millones de pobres a las 6 de la tarde no tienen donde dormir que los televisen ese es el sistema capitalista que ya llegó a unos estertorios de urgente cambio ya los consensos de Washington son insostenibles no funcionó el libre mercado generó capitales monopólicos vinculados al narcotráfico y a las rentas del Estado saqueando el mismo privatizando no les funcionó y eso lo sabe Estados Unidos en Colombia tienen 7 bases militares y Juan Manuel Santos dejó sembradas 220 mil hectáreas de cocaína la única enmienda que tiene Estados Unidos en su constitución fue cuando en el tema de la abolición porque era prohibido consumir alcohol a lo cual después el húngaro determinó como una droga pero después dijeron bueno pero esto está estimulando las mafias italianas esto está estimulando el tráfico grupos emergentes una burguesía emergente entonces mejor legalicemos hicieron esa enmienda para despenalizar ¿por qué? porque ellos podían producir esa droga ¿por qué no legalizan entonces? así como legalizaron el alcohol ¿por qué no legalizan la cocaína? porque la cocaína se siembra en América por eso porque nosotros tenemos una riqueza de ambiente tenemos tenemos la riqueza y por eso lo del pensador estamos tan tan lejos de Dios pero tan cerca del diablo pues pero nosotros tenemos una riqueza para explotarla impresionante pero ¿por qué? y hoy me alegra de hecho iba a tuitear y me voy a aprovecharlo desde acá me alegra saber que Trump continúa allá dos semanas de las elecciones pagando el haber hecho pactos con un narcotraficante como Juan Orlando Hernández y combatiendo a Ortega a media cuadra de Honduras poniendo plata para Operación Gedeón con JJ Rendón y invadir Venezuela pero y aquí hizo el tercer país seguro con un delincuente con un narcotraficante dicho por ellos mismos no lo estoy diciendo yo lo dice la resolución de la Corte Sur de Nueva York entonces pidió que despidieran a Jeff Berman que era el que llevaba el caso del Chapo Guzmán y que llevaba el caso de Juan Orlando Hernández pero que llevaba el caso de sus 14 funcionarios que han estado privados de libertad y que estaban a favor del muro de Trump en corrupción 14 funcionarios tiene Trump en corrupción un gobierno corrupto que fue capaz de poder decirle al mundo tengo bombas atómicas pero no tengo mascarillas se murió un buen número de personal médico o sea esa es la realidad o sea Trump continúa hablando de que en este segundo rebrote está listo lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que continúe en este momento y que estimule un fraude o que estimule una situación que popularmente e inteligentemente Estados Unidos se está deshaciendo de una de las personas que lo llevó a la peor hecatombe porque es que Estados Unidos como tal debe entender que ya es un mundo multipolar ya no es un impedio unipolar ya no ya no ya los chinos compraron de contado Venezuela compraron de contado otros países o sea tienen plata o sea la única economía en este momento que está creciendo es la China y esas son verdades que las debemos de reconocer y ahora pues lástima que yo tengo que entrar al programa pero quiero decirte que para mí es un enorme privilegio que podamos compartir entre hermanos centroamericanos porque yo comparto ese pensamiento soy hondureño soy salvadoreño soy guatemalteco soy nicaragüense casi no puedo decir que soy tico porque los ticos pues siempre nos han visto nosotros un poco pero el pueblo tico pues hoy está tirado en las calles lastimosamente a mí me invitaron hace dos meses a hacer este análisis en Costa Rica en relación al Fondo Monetario Internacional a lo que ellos le llaman gasto público porque Costa Rica pues se sostenía al igual que la democracia centroamericana endeudándose con el Fondo Monetario con el BID han sido democracias empayulecidas democracias hipócritas le llaman democracia al ejercicio de sufragio pero ¿por qué no hablan que esa democracia que se endeudó quien la va a pagar son los pobres? y con sus derechos humanos que es lo peor con el derecho al agua con el derecho a la educación los grandes financiistas de los proyectos hidroeléctricos es el BESI es el Fondo Monetario es el Banco el Banco Mundial incluyendo en uno de los proyectos que mató a Berta Cáceres pero esa realidad es la que tenemos pero ya la conocemos ya no es Nacho en el 5 en El Salvador diciendo que es lo que que quiere que que escuche el poder no o sea hay estos espacios a mí me agrada cualquier espacio independiente que pueda contar la verdad porque eso pues es lo que realmente se debe discutir Milton aquí pues nos decían del límite de tiempo y obviamente pues en la televisión en la radio el tiempo siempre tiene límites aunque aquí pues estamos viendo el chateo y todos los hermanos y todas las hermanas que se están pronunciando desde muchos rincones del planeta después de todo Honduras El Salvador Guatemala mucha parte de la población fue desterrada exilada expulsada ahora le llaman remeseros son los que están manteniendo obviamente a esas tres economías bueno mira Milton hay bastante material aquí nos hablan que sobre todo mantengámonos en este en el lema de este proyecto que es uniendo con la verdad y con la verdad nos vamos a unir y a unificar y esa unidad es indestructible porque está basada en la verdad y eso es lo que este proyecto desde sus nacimientos prometió y lo va a hacer y por eso es que estamos aquí con Milton Benítez y estamos con los hermanos guatemaltecos en este mal llamado triángulo del norte porque va a llegar ese momento el momento de Morazán el momento de muchos otros de unificar por lo menos empezar por estas tres naciones queda bastante queda bastante material solo rapidito Milton decirte que aquí nos pone en Honduras como una base militar que se puede hacer ahí con Honduras el próximo año El Salvador es una base militar pero de espionaje electrónico es el aeropuerto de Gomalapa está tomado por las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos de hecho ahí está el parqueo más grande de drones que tiene el ejército de Estados Unidos para mantener la vigilancia electrónica en toda América Latina aquí en El Salvador y en Guatemala el FBI la DEA y la CIA están adentro ellos son prácticamente los que conducen la seguridad y nos habla también de que hay que elaborar después en estos tres países la política militar la lleva el Comando Sur la política económica la lleva el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la política en general viene del Departamento de Estado hay que ver eso entonces porque estos alguien nos decía el AMPA Internacional criminales mercenarios económicos estos extranjeros que vinieron a quedarse este es el peor virus que pueden tener nuestros tres países Milton Benítez entonces mira te pasamos los micrófonos para que saludes a toda esta audiencia y decirles que vamos a regresar adelante Milton sí agradecerles de verdad yo cuando escucho eso que acabas de mencionar Honduras recibe 17 millones de dólares diarios de los que le han llamado remesero El Salvador anda casi igual Guatemala también entonces te resumen dos cosas estos países tienen dos productos de exportación la cocaína y el humano y eso es grosero o sea desde cualquier punto de vista por elemental que sea en términos sociológicos decimos si yo recibo y el producto interno bruto casi se está equiparando a la remesa me es imposible pensar que se siga con esa lógica de expulsar seres humanos y entonces yo creo que ese sicariato financiero transnacional que permite lavado de activos que permite las hegemonías de estos apologistas económicos que nos han querido y nos querían reventar hasta el fondo porque estamos luchando contra uno de los proyectos más complejos retomando lo de la base militar no solo tenemos una base militar también hay dos bases militares clandestinas una en la mosquitia la son tocando porque ya se le venció el el permiso y que debemos recuperarla y también en la zona sur porque los gringos a mí me a mí me motiva siempre porque hay inmediatos pasados que nos dicen que se puede Rafael Correa aún y cuando tengamos muchas diferencias en otros aspectos pero conceptualmente hay una coincidencia expulsó la base militar de Manta y se desplegó toda la prensa mediática hipócrita a decirle que por qué había hecho eso que eso era fácil y le dijo bueno déjeme poner una base militar en Miami a los ecuatorianos entonces expulsó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial porque habían prestado bonos que cuando se dio lo de la condonación de la deuda los banqueros ecuatorianos le dijeron que no que ellos no querían que el pueblo ecuatoriano no quería que pagaran entonces porque ellos se quedan con un buen porcentaje entonces hay ejemplos de recuperación y después vimos también a otra cara cuando el traidor de Moreno pues ha entregado todo Macri acaba de dejar con 65 mil millones de dólares endeudado con el Fondo Monetario Internacional entonces yo creo que solo pongámonos a pensar y hacerle una pregunta bien elemental a cualquier presidente yo les he preguntado cuando me ha tocado la oportunidad de entrevistarlo usted sabe cuánto significa pagar solo en intereses de la deuda externa por el servicio de la deuda ellos tienen una figura porque los tecnócratas esos piratas criminales del capital financiero internacional pues tienen unos tecnicismos que a veces uno dice no pues quizás tienen razón solo por el servicio de la deuda solo por el servicio solo por estar vigente si no en la central de riesgo del Fondo Monetario Internacional nosotros pagamos el 46% de nuestro presupuesto general o sea es una cosa de sicario ajá y los tenemos en corrupción como no lo vamos a delatar nosotros tenemos en corrupción al presidente del Banco Central en Honduras y entonces se asustó nos mandó una comitiva nos mandó unos abogados y le dijimos pero si es delincuente el representante del Fondo Monetario en Honduras el BID es delincuente porque tenemos las pruebas sí pero eso va a generar inestabilidad más de la que generan ustedes no creo entonces agradecerte decirle a toda la gente que nos vamos a volver a encontrar si bien no en este espacio en el Perro Amarillo pero que ya estos espacios pues no los puede controlar ni los Pela ni los Gamatelli ni los Hernández ni mucho menos los Bukele fuerte abrazo Saludes Milton desde la Unión Americana para todo el mundo ¡Gracias!